Es increíble, de 50 pacientes por día, estamos ahorita bordeando los 600, 650 pacientes con dengue por día. La verdad que cada día está alarmante, es fiebre mi amor. Del niño al niño, no lo arriesgue usted a su niño. 37.7 y ya usted 38 lo siente calientino porque la madre tiene su tendrómetro en sus manos, el niño inmediatamente llegó al centro más cercano a su casa, no lo arriesgue y no lo medique. No le dé diopsadol, no le dé nada, nada de nada, llévelo al centro médico. Uno viejo sí puede tomar paracetamol, pero el niño no le dé nada, llévelo a que el médico lo vea, le haga su prueba de dengue rápido. El niño tiene dolor de cabeza, dolor de los ojos y es suficiente para sospechar de dengue y debe ir los primeros 5 a 7 días de la enfermedad, todos los días a su consulta con su médico. No hay razón para no ir, puede ser que espere un poco en la fila, pero cada día, durante 5 a 7 días, hasta que el médico le diga ok, ha pasado la fase de riesgo y ya no hay problema. Todos los días, porque cada 2 días tienen que hacerle un examen de sangre para ver también cómo está yendo su sangre en cuanto a la infección. Eso es muy importante. El segundo, apenas se empiece con la sospecha de dengue, tomar mucho líquido, especialmente a los bebés, se deshidratan muy rápido por la fiebre, hay que darle suero de rehidratación oral, estos sueros que se venden en las farmacias que son para... Gracias. 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 Gracias.